Estoy cansado de tanta mierda, de tanto ajetreo, no sé Ni como diablos en la gente, yo creo, tal vez Necesite ser un hijo de la gran puta y cagarme en todo el mundo Pero de forma bruta, busca que me jarte Bueno, ya yo estoy jarto, puta Mejor salte, tú lo que quieres, cuarto, ¿no? Se alegó, hace nota, de lejos se ve Que esa cara es niña buena, lo que busca un interé Y no es para la dama oficialmente compañía Esa tiene mi respeto, por si no lo sabían Me refiero a esa chamaca mantenía Que se vende como serie y tiene rota la alcancía Mira, cambio de tema, pues no tienen importancia Igual que esos hipócritas que los quiero a distancia Ni la furia de Dios es suficiente Para lo que desearía, para ese montón de gente Por eso yo ando solo, pa' ahorrarme ese odio Con panas, que en la tierra aportan menos que un microbio Yo aprendí a disfrutar sin nadie más Esa es la única manera de poder sentirme en paz Más vale caer en vicio que andar con falsos Comer de la misma cena, tomar de ese mismo vaso Con aquel que te codice a tu mujer La cual probablemente esté contigo por ese papel No seas pendejo, es el money money Si no, cómo se paga ese Johnny Johnny Nunca sabemos a quién tenemos al lado Por eso pa' la calle ya yo no salgo confiado Corro con leales, cero gente fake Hipócritas y falsos siguen su way A mí no me importa un saludo de su parte Vacilo por la calle solo everyday Corro con leales, cero gente fake Hipócritas y falsos siguen su way A mí no me importa un saludo de su parte Vacilo por la calle solo everyday No ando con chota y no cualquiera entre en mi círculo Foy una loca y luego no quiero más vínculo Ridículo, te definen visitas de YouTube Por mí lo hacen mis testículos y son lo que me representan Hasta la fecha de hoy no han hecho de que me arrepienta Y soy pasivo, creo que hasta más de la cuenta Pero en tu noche buena yo puedo ser tu tormenta Tu caos, tu maldición Tu deseo de suicidio dentro de tu habitación La carta que te dice que eres hijo en adopción No son bienvenidos a mi reino Quien practique la traición Yo no sé de qué razón me debaten Si es que nada me hace creer Que es fiel a aquella que tengo abrazada Si mientras la tengo en cuatro recostada en mi cama Atiende el novio con gemidos a través de una llamada Cada vez me vuelvo un ser más frío Los panas me preguntan que qué me he convertido Y yo les digo he aprendido a meter mano por mí Donde vi que nadie nunca ha metido Jodidamente soy feliz a mi manera Así lentamente voy subiendo la escalera Y si tropiezo no espero que me sostengan Me levanto por mi cuenta Esa mierda no me detendrá Corro con leales, cero gente fake Hipócritas y falsos Sigan su way A mí no me importa un saludo de su parte Vacilo por la calle solo everyday Corro con leales, cero gente fake Hipócritas y falsos Sigan su way A mí no me importa un saludo de su parte Vacilo por la calle solo everyday A mí no me importa un saludo de su parte 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 Gracias por ver el video.